este vídeo corresponde a parte de los entrenamientos que realiza la brigada de rescate open de pérez celedón ellos viajan a zonas montañosas y aprovechan cualquier recurso para prepararse en el caso de tener que colaborar con algún rescate esta práctica nosotros no tenemos los equipos sofisticados como tiene la cruz roja cuerpos bomberos únicamente nosotros improvisamos digamos con lo que esté en la montaña eso usamos usamos ramas palos hasta los mismos partes del equipo de nosotros uniformes y estamos practicando porque la situación que se está presentando en el país con tanta lluvia y todo y cada vez nos preparamos más para si hay una eventualidad algún rescate así vertical practicarlo saber que lo que lo que estamos haciendo estos trabajos los se realizan cada dos semanas para mantenerse bien preparados digamos en el cerro de la muerte vamos a practicar obstáculos de 90 grados y 60 grados de dificultad estamos haciendo las cada 15 días cada 15 días para preparar la gente la brigada open de pérez celedón es una de las de mayor movimiento a nivel de nuestro país a nivel nacional este es el grupo que más activo está a nivel nacional y uno en heredia pero ahí estamos porque es una organización muy joven tenemos vamos a cumplir nueve años aquí cinco años y nueve años a nivel nacional las montañas son escenarios perfectos para sus trabajos de preparación es una montaña miren y nosotros practicamos si tenemos que agarrar vejucos agarramos vejucos y si tenemos que agarrar barras para hacer una camilla la hacemos si usted quiere ser parte de esta brigada puede solicitar información al teléfono 6 349 90 84